Hola, ¿viste que sí terminé casada con tu adorado Luis Fernando? Ya soy Soraya Montenegro de De La Vega, la señora De La Vega. Pues sí, así como tú lo conseguiste, pues cualquiera, ¿no? Una señorita pomadosa no le anda pelando el ojo a un chavo sin estar matrimoniada. Y más que menos anda saliendo, mira, con su domingo 7. Ay, pero qué atrevimiento, señorita. Señor Soraya, de esta marginal se puede esperar cualquier cosa. Pues el comar le dijo a la olla, ¿no? Mira, yo tengo vergüenza, hija, pero tú ni así como Luña, mira, ni así de chiquita. Estás ardida. Eso es tú. Mira, bájate de esa mano, porque yo no estoy ardida. Mira, más, para que te lo sepas, Luis Fernando me desembuchó que te he despreciado. Mira, no te quiere. Se casó contigo nomás por el chispáyate que vas a tener. Pero en cuanto y tonazca, te manda a la fregada, mamá. Luis Fernando ya no se va a poder librar de mi marginal. Ya, pues eso dices tú, hija. Mira, Chusmita, mejor vete regresando al mugroso barrio donde vivías. Y en cuanto yo vuelva de mi luna de miel, te voy a hacer la vida muy difícil. Ay, mamachita, mira qué miedo, como que soy banca, ¿no? Más mejor cuídate tú de mí. ¿Qué no estás pisando que te traigo en salsa, eh? No descansaré hasta echarte de esta casa. Pues eso es querer queriendo y poder pudiendo, hija. Ah, te encuentro a Luis Fernando. Sácatelo de esa cabeza hueca que tienes. Ay, cómo lo siento, pero lo perdiste. Mira, mira, hija, no cacarees tanto, mana, ¿eh? Porque no te van a durar mucho los blanquillos en el nido, man. Convéncete, convéncete. ¿Soy su esposa? Pues muy su esposa, hija. Pues, ¿sabes qué? Ni le gustas, ni te quiere, ni cuantimenos está enamorado de ti, hija. Porque él a quien quiere es a Miguelita, mana. A Miguelita para que te lo cepilles. Me lo dijo el mismito antes de que se casara contigo. Fíjate nomás. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Chusma. Cochina puerta, Marta, no llámate. Esto para que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona. Olga, te vas a arrepentir. Lo juro que te vas a arrepentir. En lugar de decir que es una sirvienta, decir que es de la familia. Bueno, ¿y qué, hija? ¿A poco es una vergüenza ser sirvienta, eh? Yo más mejor soy una criada y no una mala entraña como tú, ¿verdad? Esta noche es inolvidable. ¡Oh, no, bicho! ¡Inolvidable! Nunca creí que me expulsiera Juan Basto. No te preocupes, eso se olvida pronto. No, yo no me voy a arrepentir, nunca. Y todo por traer a esta. A esta marginal para divertirte. Oye, voy a ir. No le sigas porque me estás buscando, eh. Y me vas a encontrar. Mira, margina, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Qué, hija? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¡Suéltame! ¿Qué se escucha? Mejor me callo. Ay, mejor me callo. Mira, no te vas a rajar ahorita, mana. Ahora sueltas de tu ropa, pecho, todo lo que tengas que rajar de mí. Órale, órale. ¿O qué? ¿Me tienes miedo, o qué? Esa rapada. ¡Cochina sucia! ¡Muerta de hambre! Por mucho menos de eso, le di chicharrón a otras más altas ¡Athú! ¡Athú! Eso es lo que hiciste a mamá, ¡háhá! ¡Élame! 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 ¡Ayúdame a separarla! La trajiste a propósito, ¿no? Es verdad lo que dice la mancha. ¡Querías divertirte! ¡Ya, María, ya! ¡Cálmate! ¡Estás salvada! ¡No le van a tener ganas de estarme ninguneando! ¡Ya estuvo solo de que me agarren en su cuartito! ¡Rota patrina! ¡Ya vas, María! ¡Es que siempre se la fue tan poniéndome como lazo de cocino! ¡Eso es imperdonable! ¡Suéltame! ¡Imperdonable! Bueno, ya, súbase. Vamos a llevar a Soraya a su casa. Yo no voy a ninguna bajar esa chusma. ¡Órale! ¿Qué? ¿Ya oíste que me sigues diciendo de cosas? No le alcanzó a esta hija de la mañana. ¿Quiere que le dé esta por la joven? María tiene que irse con nosotros. Yo no la puedo dejar aquí. Mírame, señor, mamá. Si no, me voy sola. ¡Sola! O la mamá es en un taxi. O la que se va en un taxi soy yo. Oye, primo. No le hagas caso, ¿eh? A que quedas de marrana o de carnicero. Este no se va a quedar así. ¡Me las vas a pagar, Fernando! ¡Y tú también! ¡Ay, mamachita! ¡Espártame, panteón! ¡Los dos me las van a pagar! ¡Los dos me las van a pagar! ¡Ay, cuéntame! ¿Y no te dijo cuánto, tía? Sí, claro. Van a ser cinco mil pesos. Semanales. No, mensuales. ¿Cinco mil pesos mensuales? ¿Pero yo qué voy a hacer con cinco mil pesos al mes? Pero esto es una grosería. ¿Dónde está tu Fernando? No sé. Para la recogida, esa no tiene medida. Con esa se gasta cincuenta o sesenta mil pesos mensuales. Y a mí me sale con esta porquería. Pero ahora me va a oír. No, Soraya. Recuerda que está enfermo. ¿Qué me importa? ¿Dónde está tío Fernando, Carlota? Lo acabo de ver entrar a su despacho, señora Soraya. Soraya, ¿tiende? ¿Qué crees tú que puedo hacer con cinco mil pesos al mes, tío Fernando? Te parece poco. Me parece una grosería. Baja el tono, Soraya. Ya respeta. Déjala, Victoria. Déjala que se muestre tal cual es. ¿Qué esperabas, Soraya? Efectivamente. Yo esperaba demasiado de ti. Qué ilusa, ¿verdad? ¿No lo tienes todo en esta casa? ¿Crees que la comida lo es todo en la vida? ¿Cuántos hay que quisieran tenerla segura, aunque fuera una vez al día? No lo dudo. Como la mugurosa de María la del barrio. Yo no. Soraya. Cinco mil pesos no es poco. Mucho más de lo que le da su marido. ¡Eso! ¡Echame en cara el haberme casado con el inútil de tu hijo! ¡Eso Fernando es un bueno para nada! ¡No se ocupa de mí! ¡Postante me pesa ya este matrimonio! ¿Tú lo buscaste? ¡Maldita sea Laura! Soraya, estás muy nerviosa. Vete a tu habitación. Mira, mejor me voy ya, no quiero... ¿Cuánto querías que te diera? Dime. Nada. Cuártate también esos cinco mil pesos. Para que tengas más antes de morirte. ¡Soraya! Para que tengas tú más cuando yo me muera. Claro, todavía estás casada con Luis Fernando. ¿No sería mejor decirle para dejarle mejor también una buena tajada a María la del barrio? Mira, Soraya, mejor vete. Sí, María la del barrio. ¡Tú protegida! ¡Tú favorita! ¡La intocable María la del barrio! A la que no me extrañaría que le dejara la mayor parte de tu fortuna cuando te muera, quitándosela a tus propios hijos. ¡Llévate la victoria, por favor! ¡Ya estuvo suave! ¿Te vas o te vas? ¡Sorbeto, Sorginal! Y mi tío está enfermizo, hija, y no lo vas a poner peor. ¡Sácate de aquí! ¡Sácate de aquí, o sí! ¡Órale! ¡Sácate! ¿Sácame tú? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Ahorita mismo! ¡Maria, por favor! ¡Suéltame! ¡Mía! 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 Mejor vamos a su plazo, señora. Venga. ¡Mía! ¡Maldita Martina! ¡Para faltar mucho de hambre! ¡Vuelva! ¿Que todavía no te entra en la cholla? ¿Que aquí hay ninguna lana tuya? No, todavía no. A lo mejor en esos cajones, señora. Aquí hay algo. ¿Es esta su cartera con el dinero, señora Soraya? Por supuesto, Carlita. Esta misma es. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Y a mucha honra, María la del barrio soy. ¿Tú conoces esta cartera, Victoria? Es mía, ¿verdad? Sí, Soraya, es tuya. Mira, aquí está el dinero. ¡Pero falta! ¡Falta! Esta ladrona ya se gastó una buena cantidad. ¿Vas a seguir negando que me robaste, Marquina? Lo sigo negando. Yo no te negó ni nada. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hacía? Mi cartera y el dinero escondido entre la ropa. ¿Me lo quieres decir, Marquina? Me cae que tú misma lo pusiste ahí para acusarme. ¡Ah, qué pretexto tan chistoso! Yo nunca he robado. Yo no necesito hacerlo. Sí, ¿cómo no? Las de cosas que te has robado en esta casa y nadie se ha dado cuenta. ¡Ay, qué es mentira! ¡Ay, qué padre se ha vuelto a tuyo para que me hagas tu dinero! ¡Miria, miria, miria! ¿Seguro? Yo no creo que María haya tomado ese dinero. Yo tampoco. Nadie en esta casa lo va a creer. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo se explica que haya aparecido ahí? Debe ser como dijo María. No me creen, ¿verdad? Bueno. Total, lo importante es que ya tengo casi todo mi dinero. Ahora debo ser más cuidadosa. En cuanto a ustedes no me crean. ¡Pero ya me creerán! ¡Quítate! ¡Cállame, Nandito! ¡Nandito! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Yo dejo a mi hijo tranquilo! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡No! 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 ¡Me las vas a pagar! ¡María! ¡María! ¡Déjala! ¡Suéltela! ¡Déjame! ¡Esta me la debo hacer mucho! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjela ya, señora! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Dejela! ¡Tanquila! ¡Déjala! ¡Déjela! ¡Basurera! ¡Marginal! Por lo que veo, estás enterada de muchas cosas, según tú De muchas, Soraya De tantas Que no vas a quedar sin castigo ¿Y no viniste también a darme una paliza como cuando todavía no te habían refinado a basurera? La mereces Te la mereces, pero Me conformo con que vayas a la casa Y con que esa muchachita y su institutriz se vean libres de tu dañina presencia Bueno, ya estuvo bien Lárgate de mi casa Haz lo que quieras ¡Denúnciame! No me importa Total, aquí en mi casa no ha pasado nada ¡Absolutamente nada! ¡Infeliz muerta dios, Bremer! ¡Prepárate, Soraya! Ahora sí llegó el final para ti ¡Llévesela! ¡Llévesela! ¡No me voy a poder contener! ¿Qué? ¿Vas a matarme tan bien como a mi madre? ¡No! Si la mataste a ella porque la confundiste conmigo Porque a quien querías matar era a mí Y ser lo último que deseabas para mí ¡Posadera! ¡Muerta de hambre! ¡Trepadora marginal! ¡Conveneciera! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Muerta de hambre! ¡Asesina! ¡Muerta de hambre! ¡Me la mataste! ¡No te vas a pudrir en la cárcel! ¡Se vas a pudrir en la cárcel! ¡Asesina! ¡Por favor, señoras! que se la llevara y no me hizo caso. Que no me podía contentar.